Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos en Agriento, la ciudad de los templos griegos. Está en la costa azul de Sicilia, al sur de Italia. Allí al fondo podéis ver los templos, el valle de los templos. Aquí tiene un templo, aquí otro templo y aquí a lejos es otro templo. Son los tres templos más grandes que vimos. Después de dormir una noche en frente a los templos griegos, tenemos que continuar nuestro viaje en moto por Italia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra ruta del décimo cuarto día de viaje en moto por Italia fue de Agriento hasta Palermo, un total de 321 kilómetros. Hoy no haremos ninguna visita cultural. Nuestra ruta de hoy es únicamente para disfrutar de esa isla maravillosa, su entorno natural, sus bellísimas playas y su espectacular comida. Estamos en Marsala, tierra de vientos y salinados. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por la noche fuimos a uno de los restaurantes del barrio a comer unos tallarines con mariscos, una delicia. Parecía que estábamos en una de las escenas de la película La Dama y el Vagabundo.